En esta fecha cívica y de trascendencia nacional, nuestra comunidad educativa de Ciudad de Girón hace el propicio, el momento para solemnemente proclamar al cuadro de honor del establecimiento, cuadro de honor que está conformado por los estudiantes más destacados en su carrera estudiantil, por aquellos jóvenes que han puesto en alto su nombre, el nombre de sus amados padres y familiares y por qué no decir el de la institución educativa donde dejaron huellas o regueros de abnegación y entrega cotidiana. Los padres de familia y pienso que se sienten bien orgullosos el día de hoy de que ustedes sean el signo de esa fuerza, de esa valentía, de ese espíritu de gratitud, a ese esfuerzo y sacrificio que han mantenido todo este tiempo y ser ejemplo para todos los estudiantes de nuestra unidad. Nómina, primero, Chávez Jiménez Arianna, abanderada del Pabellón Nacional. Segundo, Vallejo Ramón María Andrea, por destandarte de la ciudad. Tercer lugar, Fernández Crespo Yoselene Carina, por destandarte del plantel. Cuarto lugar, Ochoa Carchi Alejandra, primera escolta del Pabellón Nacional. Quinto lugar, Castro Huanca Yomar Elizabeth, segunda escolta del Pabellón Nacional. Sexto lugar, Coronel Ramón María de los Ángeles, primera escolta del Pabellón de la Ciudad. Séptimo lugar, Curipoma Apacha Nancy Elizabeth, segunda escolta del Pabellón Nacional. octavo lugar, Chávez Ramón Tabataba Micaela, primera escolta del Pabellón del Plantel. Noveno lugar, Cobos Guzmán Dilan Giancarlo, segunda escolta del Pabellón Nacional del Plantel. Tamay Pérez Wilson Homero, abanderado del Pabellón Nacional. Segundo, Zumba Chimbo Carmen Hermelita, primera escolta del Pabellón Nacional. Tercero, Chimbo Arpi Eric Sebastián, con un promedio de 8.17, segunda escolta del Pabellón Nacional. Este momento es para mí, uno de esos instantes que quedan grabados para siempre. Es un gran honor estar presente con ustedes, y poder decir que me siento orgullosa de haber aprovechado cada momento de mi vida. Alguna vez leí, la batalla de la vida no siempre lo gana el hombre más fuerte, pero tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Y ustedes y yo somos triunfadores. www.achiras.net.es El portal de Girón.